Buenas noches a todos y a todas a una nueva conversación sobre la coyuntura política es un politicón en homenaje al querido Horacio González bueno, el día de hoy vamos a contar con la participación de un invitado especial, estoy hablando de Gabriel Merino, Gabriel es doctor en ciencias sociales, investigador adjunto del CONICET profesor de la Universidad Nacional de La Plata y autor de libros como Geopolítica y Economía Mundial el ascenso de China a la era Trump y América Latina como para, bueno, ya en la previa hicimos un medio, una picada de cuáles van a ser los temas en la noche de hoy vinculados a la nueva política diplomática de la era Biden, su vínculo con China curiosamente en el centenario del Partido Comunista Chino y bueno su inevitable influjo en lo que va a ser América Latina y la región entera, pero bueno dicho estas cuestiones no quería ocupar mucho más tiempo mientras voy recibiendo a los compañeros y compañeras que se van sumando y quería darle la palabra inaugural de la charla a uno de nuestros coordinadores, estoy hablando de Ricardo Baronskin Ricardo querido, cuando gustes podés iniciar Sí, con mucho gusto Bueno, hoy tenemos con nosotros a un académico sumamente valioso Gabriel Merino que va a abordar un tema estratégico muy importante la verdad que los argentinos nunca estamos aburridos y siempre parece que la política interna lo es casi todo hemos pasado por crisis mundiales extraordinarias, pero como nosotros teníamos crisis internas aún mayores, casi ni nos enterábamos de las cosas que pasaban en el mundo pero ahora ha pasado algo muy importante que es un cambio de guardia en los Estados Unidos, se ha inaugurado una nueva gestión la gestión de Joe Biden, un demócrata de derecha que está modificando algunas líneas directrices de la política interna y externa de los Estados Unidos en política interna son sorprendentes algunas declaraciones hacía décadas que no escuchábamos algunas opiniones prosindicales de algún presidente norteamericano, algunas opiniones en relación a redistribuir mejor la riqueza dentro de los Estados Unidos en materia de política exterior también vemos un Biden muy muy activo, digamos una contrapolítica en relación a la al rumbo que había establecido Trump en su momento fuertemente nacionalista y agresivo en relación a amigos, aliados y adversarios la novedad que tenemos hoy en día es un presidente norteamericano que se mueve muchísimo en política exterior probablemente en los mismos ejes estratégicos que las administraciones anteriores como la de Obama o la de Trump pero con un con un estilo muy diferente y una de las sorpresas que tuvimos la semana pasada fue que Estados Unidos coordinó y y recibió el apoyo de un conjunto de países desarrollados para establecer un impuesto mundial a las corporaciones tecnológicas esto es una novedad total para los que seguimos el tema de la política económica internacional es una gratísima sorpresa nuestro ministro economía ha dicho muy sensatamente que es muy bajo el impuesto que les han pensado colocar aproximadamente el 15 por ciento el ministro Guzmán ha dicho lo correcto sería el 25 me parece excelente esa posición e inmediatamente supimos que eso daría lugar a un fondo de recursos extraordinarios que vaya a saber a qué se van a dedicar pero lo que sí vimos es que hay un cambio en la política exterior norteamericana teniendo siempre como punto de conflicto fundamental China esto no cabe en ninguna duda ya lo era en la gestión Obama siguió siendo en la gestión Trump y ahora adquiere otras características todas estas cuestiones me parece que Gabriel las va a poder desarrollar en una forma mucho más precisa y rigurosa y por supuesto que este conflicto esta tensión estratégica entre Estados Unidos y China va a tener repercusiones en nuestra región nuestra región políticamente somos patrio trasero norteamericano y los norteamericanos operan en toda nuestra región en una forma más o menos desembosada pero el problema es que las limitaciones estratégicas de los Estados Unidos han provocado que la gran potencia emergente china se haya metido fuertemente en el comercio mundial en el comercio regional es prácticamente el principal socio de muchos de los países latinoamericanos independientemente de la ideología de sus gobiernos y China empieza a tener un peso en la política mundial extraordinario también en eso los Estados Unidos ya en la gestión Trump habían empezado a advertirnos a nosotros los latinoamericanos sobre los peligros del imperialismo chino Estados Unidos nos advertía sobre los peligros del imperialismo chino estas son novedades interesantes y nos empezamos a encontrar con un escenario muy desafiante para América Latina porque es indudable que los norteamericanos pretenden una suerte de reconquista de esta región sin tener demasiados argumentos económicos para ofrecer así que estas son algunas de las líneas en las que se está desarrollando en este momento el escenario internacional pero mucho mejor que yo va a ser Gabriel Merino quien ahora va a comenzar a exponer sobre estas cuestiones bueno Juan y Ricardo adelante no no era básicamente para hacer de la palabra pero Ricardo lo hizo mucho mejor que yo así que no no tengo nada que agregar bueno un gustazo Ricardo Juan bueno y todos los todas todos los integrantes de este gran espacio tengo algunos amigos también por ahí que son parte dando vueltas mando un gran abrazo bueno creo que la introducción de Ricardo fue bastante elocuente y bastante clara evidentemente hay como como tres cuestiones centrales uno ver qué pasa en Estados Unidos y qué implica este cambio con Biden y la resunción de lo que yo denomino el globalismo en la política externa norteamericana dos el ascenso de China y qué implicancias tiene y cómo se ha acelerado a partir de la pandemia como no un nuevo momento geopolítico mundial de una transición histórico espacial que que en el siglo veintiuno claramente está mostrando algunas tendencias estructurales entre esas el ascenso de China que viene de antes pero ahora vamos a dar algunas precisiones de eso y el tercer lugar a mí me gusta hablar del trilema latinoamericano no esa esa situación en la que nosotros estamos entre la la vieja dependencia y semicolonialismo en relación a occidente y particularmente a Estados Unidos y a Washington y lo que implica eso una situación de neodependencia con China que se puede dar y la una tercera posición no una una tercer camino de aprovechamiento de la actual oportunidad estratégica que brinda esta transición histórica e incluso este ascenso de China y ese pacífico y esta modificación del mapa del poder mundial para emerger con un bloque regional y los proyectos nacionales de desarrollo en América Latina bueno dicho esto a mí me gusta primero arrancar por eh haciendo como un eh un pequeño pantallazo de alguna cuestión estructural nosotros cuando analizamos la situación mundial lo primero que uno observa es si estás en una situación de hegemonía y cuáles son las características de esa hegemonía cuál es la potencia o la alianza de potencias hegemónicas cuál es la forma de eh capitalismo dominante cómo se organiza la economía mundial cuáles son algunas de las ideas estructurales que que organizan esa hegemonía por otro lado si estás en crisis de hegemonía y cuáles son las tendencias de esa crisis o en tercer lugar si estás en una situación de lo que Arrigui llama caos sistémico o esos grandes periodos de guerras de luchas de disputas por definir un nuevo orden mundial si uno tiene que observar no haciendo un pequeño recorrido histórico dice bueno de mil siete noventa a mil ochocientos quince mil ochocientos veinte tenés justamente un periodo de caos sistémico y guerras donde centralmente ahí surge la hegemonía británica la disputa con Francia como cuestión central y queda completamente subordinada el dominio holandés en el comercio y finanzas del siglo dieciocho eso es una gran transición que viene junto con la revolución industrial que viene junto no con el eclipse de las viejas potencias ibéricas que pierden sus van perdiendo sus sus dominios coloniales si hay algo que tiene estas grandes transiciones también es que son grandes momentos de revolución y contra revolución en las periferias en el sur global en los pueblos porque cuando arriba se enfrentan las grandes potencias de los imperios y los grandes actores de poder los de abajo encuentran espacios propicios para desarrollar sus propios proyectos es así que no por nada coincide ese momento con las guerras de independencia otro gran momento de transición es la crisis de hegemonía británica a fines del siglo diecinueve principios del siglo veinte el surgimiento de nuevas potencias como alemania japón no el propio eeuu el desarrollo del capitalismo de libre concurrencia el capitalismo monopolista el fordismo con nuevo paradigma tecnológico todas las transformaciones esas y las dos grandes guerras mundiales o el periodo entre guerras no esa gran puja interimperialista que reconfigura en la situación de hegemonía anglosajona pero no ya con centro en londres sino con centro en washington en ese proceso no como 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 final de ese proceso e inaugura la hegemonía norteamericana ahora en esos 30 años de el caos sistémico que va de 1914 a 1945 y se estira hasta la guerra de corea en el 53 es el periodo fíjense también de grandes revoluciones y contra revoluciones la revolución mexicana un poco antes no 1910 el surgimiento del erigoyenismo en argentina la revolución rusa el el desarrollo justamente del de todo el periodo de transición en china que va desde 1911 la república china 1912 hasta la revolución de 1949 la revolución de independencia en la india la revolución justicialista en argentina a partir del 45 o los nacionalismos populares en américa latina son grandes procesos de revolución y también de contra revolución en la aparición de los fascismos los nazismos los autoritarismos los golpes estados de derecha etcétera y en américa latina no las oligarquías volviendo a tomar el control si nosotros tenemos que definir la etapa actual nosotros podemos decir que al inicio del siglo 21 se inicia una fase de crisis de la hegemonía anglo estadounidense con centro en eeuu y crisis de hegemonía que después se va a ver con más claridad a partir de 2008-2009 de la crisis de el capitalismo financiero neoliberal la gran pregunta que que uno está investigando desarrollando si a partir de la pandemia y un poco antes a partir de los acontecimientos en ucrania en el mar del sur de china y un punto de acontecimiento ya no estamos entrando y deviniendo la en la etapa de caos sistémico de esas grandes luchas y confrontaciones porque uno dice que que comienza en el siglo 21 justamente este 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 nuevo periodo de crisis de hegemonía se produce a inicio del siglo 21 y fin del siglo 20 una gran reacción contra el capitalismo financiero neoliberal y contra el orden unipolar esa reacción se produce en distintos lugares y va con distintos ideas y proyectos fíjense que es la crisis de 2001 en argentina que ya viene una crisis del 98-99 es la crisis también a partir del 99 en brasil se fracturan las clases dominantes de nuestros países del sur es la guerra del agua en bolivia es el ascenso de chávez en venezuela 98-99 ese es el proceso de américa latina pero también es el momento en que asume putin en rusia desde el 99 y avanza en la recuperación de la renta hidrocarburífera y el complejo industrial militar y es el momento donde china pasa a tener otro rol fundamental de hecho entre la crisis del sueste asiático del 97 y el 2001 hay muchos cambios muy muy importantes entre otros entre otros es que china vuelve a tener un vínculo central con rusia frente al orden unipolar en washington y frente a el consenso de washington y la globalización comandada por eeuu eso es clave porque la fractura entre china y la unión soviética había sido unos elementos fundamentales para el triunfo de eeuu en la guerra fría y si bien china entra a esa etapa de globalización y se inserta lo hace con un proyecto propio y sin adoptar ese consenso de washington ahora bien la reunificación con rusia que de hecho da lugar a la organización para la cooperación de shanghai en el 2001 ese es un primer momento clave entre otros junto con la reparación recuperación de hong kong y macao colonias dominadas por occidente junto con una intervención bastante particular en la ex yugoslavia en belgrado en contra de lo que quería eeuu ahí eeuu le vuela sin querer la embajada china en belgrado se acuerdan bueno es en ese momento cuando se establece la organización para la cooperación de shanghai que ya dos potencias muy importantes emergentes dicen bueno nosotros acá vamos a tener una posición distinta y vamos a empezar a frenar este proceso y de hecho construyen en asia central un conjunto de alianzas fundamentales un conjunto de alianzas fundamentales que con países de asia central ubequistán kirguistán turmenistán kazajistán para que eeuu no se le meta ahí es de hecho al poco tiempo que lanzan esta organización para cooperación de shanghai una institución clave de este orden multipolar emergente que al poco tiempo digo que que sucede esto que tres meses pasaron eeuu invade afganistán la primera gran guerra del siglo 21 no que ahora va a retirar las tropas que justamente la frontera sur de asia central y es de hecho ese momento cuando eeuu cambia el encuadramiento estratégico con china de alianza estratégica para el siglo 21 a competencia estratégica con bush pero también este es otro momento clave para eeuu 1999-2001 porque ahí empieza a fracturarse eeuu entre lo que llamamos los globalistas que entienden que eeuu ya ha quedado chico como gran potencia mundial para asegurar ese orden mundial y esa hegemonía que hay que ir hacia otra una reconfiguración de ese orden mundial para mantener la supremacía esa otra reconfiguración consiste por ejemplo en lanzar el g20 como lanza clinton no un espacio de gobernabilidad más amplio un conjunto de instituciones globales y lanzar la globalización mucho más lejos no de lo que en ese momento y por otro lado a él emerge ahí un sectores nacionalistas sectores americanistas que temen perder no eeuu la primacía absoluta del estado norteamericano viejas corporaciones industriales que no son tan competitivas frente a japón alemania no sólo contra china y que se constituyen los americanistas ya ahí empieza una fractura clave en este adentro del mundo de los estados unidos y del poder no de las élites y los las clases dominantes de estados unidos y también del mundo anglo estadounidense es lo que después vamos a ver mucho más potenciado con trump hay en esta transición seis tendencias claves de la cual y que nosotros podemos ver para que son estructurales y que podemos ver para analizar tanto china como la cuestión de 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 estados unidos y américa latina la primera tendencia fundamental es justamente el ascenso relativo de china y de asia pacífico como región que es algo que viene ya de muchas décadas pero que se acelera en el siglo 21 muchísimo en términos económicos no en términos políticos en términos estratégicos y eso se acelera muchísimo y el declive relativo de occidente y de estados unidos no basta no sé mencionar por ejemplo que eh la economía china al inicio de los ochenta era una diminuta parte no del del PBI mundial algo así como un cuatro por ciento del PBI mundial y hoy es en términos de de poder adquisitivo casi eh casi una cuarta parte del PBI mundial o que se eh no o o el hecho de que hoy el PBI industrial de china sea igual a la suma del PBI industrial de Alemania, Japón y Estados Unidos, ¿no? Un dato clave, si lo sabes, o que en Asia se produzca el cincuenta y dos por ciento del PBI mundial industrial, ¿no? Cuando vos agarrás sola en la industria, o sea, esos son algunos datos de cambios geoeconómicos estructurales que también van acompañados con cambios políticos y otros. Y obviamente esta tendencia hace que Occidente, la reacción de Occidente sea cada vez más agresiva frente a este proceso de ascenso que no solo es de China, también es de Vietnam, de los tigres asiáticos, de todo, de todo un más general. Y justamente decíamos eh el declive relativo de Occidente que no solo es eh de los Estados Unidos, sino que es del norte global, es también de Europa y de Japón, ¿no? Su 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 pérdida de peso económico y su pérdida de peso político y estratégico a nivel mundial. La segunda tendencia es hacia una agudización de las contradicciones estructurales del sistema, una agudización de las contradicciones estructurales del sistema, que tiene varias aristas, varios planos. De hecho, no solo es una contradicción como la que vemos ahora entre China, ¿no? y las potencias dominantes del viejo orden y las potencias emergentes de Estados Unidos, entre las potencias emergentes como Rusia, la propia China u otras. Esa es una contradicción y después la podemos abordar, pero también hay contradicciones entre los países centrales, muy fuertes. Por ejemplo, la contradicción entre Alemania y Estados Unidos, a ver si construyen o no el gasoducto Nord Stream 2, que es gas que viene de Rusia y provee a la industria alemana y los Estados Unidos no quieren saber nada con eso. Ni los globalistas, ni los nacionalistas, ¿no? Trataron de obstaculizar esa construcción que además no pasa por ningún estado tapón y aumenta esa dirección. La propia guerra de Irak es una contradicción muy fuerte al interior del propio norte global, porque todos coinciden, ese norte global, las potencias dominantes occidentales coinciden en ir juntos en Afganistán, pero en Irak se parte eso. Francia y Alemania rechazan eso, porque Francia y Alemania tenían tremendos intereses en Irak y derecho. Irak estaba a punto de pasar con Saddam Hussein todas sus reservas al euro en lugar del dólar, ya en 2003. Ahí empieza a haber una contradicción, pero también son contradicciones, ¿no? Entre el sur global y el norte global cada vez más fuerte, como se empezó a ver en América Latina, ¿no? Con el primer proceso, la primera oleada nacional popular. Ese conjunto de contradicciones llevó a que a partir de 2014, en realidad, se empieza a desplegar en el mundo una suerte de guerra mundial híbrida. Occidente dice que hay una nueva guerra fría. En 2014 lo decía contra Rusia, por los hechos del conflicto en Ucrania y en Crimea, y después en Siria, y ahora dice que es contra China. Pero en realidad no hay una condición de nueva guerra fría. El mundo no son dos bloques separados. China está en el corazón de la economía mundial. Incluso también Rusia está completamente interconectada. Como dije, China tiene un PBI industrial de 4 billones de dólares y que se construye ese PBI industrial completamente interconectada con el resto del mundo. China no es la Unión Soviética que era, en términos económicos, una semiperiferia con respecto a Estados Unidos. No, no, es otra cosa. China exporta el 27% de la tecnología mundial. China, de las 500 principales empresas del mundo por facturación, 124 son China y 121 son estadounidenses. La superó, ¿no? A partir de 2019. Es decir, es un mundo completamente interdependiente, interconectado, no son bloques separados, con lo cual no hay una situación de exterioridad. Y con lo cual esta guerra híbrida es una guerra en distintos frentes, que es guerra comercial, como la que lanzó Trump, guerra económica a través de sanciones, como las sanciones que recibe Irán, Rusia, China, Venezuela, Nicaragua, otros países, ¿no? Una guerra a través económica a través de bloqueos económicos, que se generaliza, una guerra en materia de ciberguerra, ¿no? Que ya eso empezó con un virus que se le introdujo a Irán hace ya varios años y retrasó completamente su plan nuclear, pero que eso es algo que se ha acelerado enormemente en los últimos años. Una guerra de información, que también es guerra psicológica, eso se multiplica, ¿no? Cada día. Guerras judiciales, como le llamamos acá, lawfare, ¿no? Que también vemos en la región, y también escenarios de guerra más, de guerra bélica más directa, como en todo el Gran Medio Oriente, o la propia Ucrania, donde se combinan elementos convencionales y no convencionales. Esto también te da la pauta de que esta contradicción entre las fuerzas unipolares del viejo orden y las fuerzas multipolares con distintos proyectos que quieren empujar por un nuevo orden, ¿no? Y democratizar el poder y la riqueza mundial, esa contradicción principal entró a una etapa, ¿no? De agudización y de cada vez mayor enfrentamiento. Eso es, y que da forma a estas guerras híbridas, ¿no? También con revoluciones de colores. Otra tendencia fundamental es la crisis del orden mundial en sus instituciones fundamentales. Y acá también uno ve la diferencia entre los nacionalistas de Estados Unidos y los globalistas. El orden hegemónico estadounidense, como todo orden, cuenta con un conjunto de instituciones claves. El FMI, ¿no? El Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. la propia organización del mundo, del Consejo de Seguridad de la ONU y de su funcionamiento, etcétera, ¿no? Instituciones que son claves para definir ese orden mundial. El tema es que esas instituciones multilaterales, por un lado, empiezan a ser impugnadas al interior del propio imperio por las fuerzas nacionalistas que ya no le cierra ese mundo. Que ya no le sirve un mundo del libre comercio a corporaciones industriales cirúrgicas norteamericanas que están atrás de la figura de Trump, como Nucor, ¿no? La gran cirúrgica norteamericana, cuyo CEO, Dan Di Michio, fue uno de los impulsores de Trump. porque no quieren competir, ya no pueden competir, no solo contra China, que produce el 50% del acero del mundo, ya quedan retrasados incluso con Japón y Alemania, y quieren un mundo donde aprovechar el gran mercado norteamericano, el poderío norteamericano, para enfrentarse ahí con las potencias emergentes, pero también con sus ex aliados, ¿no? Que no les conviene ya una OMC, una Organización Mundial de Comercio, en una clave liberal. Entonces, por un lado están esas instituciones, esas viejas fuerzas, ¿no? Los nacionalismos conservadores de derecha, muy racistas también, por lo general, porque también hacen de la cuestión étnico-racial una afirmación de su identidad frente al multilateralismo globalista, de los globalistas, que es distinto al pluriculturalismo de los pueblos, ¿no? El multiculturalismo globalista es la lógica cultural de la globalización, ¿no? Donde meto todo adentro del mercado, y adentro del consumo, y algún gran melange, pero donde siguen predominando los valores liberales occidentales. Ahora, ese enfrentamiento, que también es cultural, implica también un enfrentamiento al interior del núcleo orgánico, que hace a la crisis del orden mundial. Pero por otro lado, a eso, está la cuestión fundamental que emergen proyectos de estas fuerzas multipolares, de los pueblos, de otras burguesías también, otros sectores y otras élites, que ya no cierran, o ya no pueden, no entran en este mundo, o se sienten perjudicados en este mundo, y esos proyectos tienden a crear una nueva institucionalidad. Y tienden a recrear otros valores y culturas, porque justamente emergen con esos proyectos, nuevos visiones culturales. Entonces, fíjense lo que es una sur, acá en América Latina, o esta organización para la cooperación de Shanghai, que dije, o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que eclipsa al Banco Mundial y al FMI y lo comanda China, o instituciones como la propia nueva ruta de la seda con comando de China, es todo una cantidad de instituciones e ideas, fuerzas y culturas que emergen, que definen un multilateralismo pero multipolar, frente al multilateralismo unipolar de los globalistas. Esto es clave, porque ahora dice Biden, volvemos a, vuelve a, los americanos volvemos, como le dicen ellos, America is back. Y cuando dice America is back, vuelve el multilateralismo. ¿Pero qué multilateralismo? El multilateralismo del viejo orden unipolar. ¿No? El G7, la alianza atlántica con lo anglosajona, la OEA, como espacio en América Latina, pero no, no es UNASUR, la nueva ruta de la seda, y todas las instituciones que crea este mundo multipolar que quiere ser más democrático en todo sentido. Ese es un choque y eso agudiza la crisis del orden mundial y eso se sigue acelerando. La otra tendencia estructural es una profunda crisis económica, que es parte de la crisis del capitalismo financiero mundial, y es una crisis económica que particularmente está o se asienta o golpea al norte global post 2008 y que no la pueden resolver, en contraste con el tremendo crecimiento de Asia Pacífico, no solo de China, sino también de Vietnam y otras economías. Si ustedes se fijan, desde el 2008, el PBI de Europa, en términos nominales, no creció, se estancó y ahora cayó con la pandemia. Tienen el mismo PBI nominal. El PBI Japón no creció. Tienen el mismo PBI del 2008 y ahora incluso menos por la pandemia. El PBI de Estados Unidos creció, sí, un 25%, pero a costa de un enorme proceso de financiarización. Esto fue mediante, dicho medio rápidamente, emisión monetaria, emitieron 3,5 billones de dólares. Imagínense cuando los liberales de la casa entera se van a morir espantados. Todavía no les llegó la información. 3,5 billones de dólares emitieron y ahora con la pandemia emitieron 3 billones más. Billones estamos hablando. La economía argentina es 0,4, 0,5 billones, depende si uno lo pone nominales o a precio de poder adquisitivo, pero bueno, eso es emisión, pero por otro lado una tremenda emisión de deuda. Estados Unidos ya tiene, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, un endeudamiento del 100% sobre su PBI. O sea, crece Estados Unidos, pero con financialización y porque tiene la maquinita de hacer dólares. Eso le da un margen para, como diría el ministro de Finanzas de De Gaulle, para mantener ese privilegio extraordinario. Y lo puede mantener mientras tenga esa hegemonía monetaria. Pero ese es el mundo. Es en ese mismo periodo, entre 2008 y 2019, que China cuadruplica su PBI nominal, su PBI en dólares. O sea, y triplica el salario mínimo, mientras los salarios en el norte global vienen estancados desde los 80, ¿no? Con el neoliberalismo. Y aparte es esa misma, ese mismo neoliberalismo que ahora está revisando Biden porque dice tenemos que hacer algo con esto. Ese mismo neoliberalismo que al deprimir el consumo popular, ¿no? No solo genera más desigualdad, sino que hay, deviene en un problema de demanda agregada, falta demanda real, más allá de lo que va al circuito financiero que crece, 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 crece. Pero esto, ese capitalismo financiarizado genera otro problema y otro círculo vicioso. Porque ese monstruo financiero, para reproducirse en términos ampliados, necesita desposeer riqueza de los sectores de la producción y el trabajo. Y generar transferencia de excedentes en los sectores de producción y el trabajo. Absorber cada vez más riqueza de los procesos productivos reales. Con lo cual, agranda la desigualdad y genera más presión y menos crecimiento de inversión sobre el sector productivo real. Y si ellos emiten más dólares y emiten más deuda, pero eso se financiariza, en vez de ir a la economía real, va a ese sector financiero que genera un círculo vicioso de mayor extracción, ¿no? Lo que Harvey llaman acumulación por desposesión. También esto es clave para entender los procesos en América Latina y por qué la derecha neoliberal es un desastre rápido, mucho más rápido que la de los 90. Porque en esta dinámica ni siquiera vos tenés desarrollo del subdesarrollo, como diría Gunder Frank. Es decir, vos cuando sos dependiente, por lo menos si te atasa esos ciclos de dependencia, tenés desarrollo del subdesarrollo. Si tenés algo de crecimiento, de los 90, algo para digamos, generar algo de consenso, vas a seguir subdesarrollado, pero con algo de crecimiento. Ahora, cuando vos te atas a eso, a esa economía y a esa situación, vas a tener toda transferencia de excedente, toda acumulación por desposesión, más aún entre el norte y el sur. O sea, es riqueza que se va del sur hacia el norte. En el gráfico de Perón que decía, viste muy claro, lo que nosotros hicimos poner la manguera para adentro, esa manguera de excedente que, ¿no? De riqueza que se iba para afuera, lo que nosotros hicimos, que es lo que hicieron los chinos, ¿no? También poner esa manguera para adentro. Bueno, el problema es que esa manguera no es una manguera ahora, es un buraco así que no te entra nada por el otro lado, o sea, no es que se recicla. Es una dependencia catastrófica. Por eso uno habla de un proceso de peripheralización, y lo vimos con Bolsonaro y con Macri acá, lo que fue. Y no tenés ninguna lluvia de inversiones porque, de hecho, lo único que inviertes son los chinos, porque ya no tenés esa inversión extranjera directa. De hecho, desde el 2008, ya no tenés la fórmula de la globalización funcionando. La fórmula de la globalización era que por cada punto del PBI crecía a dos puntos el comercio mundial y crecía a tres puntos la inversión extranjera directa. Eso ya no funciona más. Se te cayó el comercio mundial, que quedó más o menos estancado, creciendo muchísimo menos, y cayó por la bandera, y cayó la inversión extranjera directa. Y de hecho, lo único que invierte es China. Entonces, eso te muestra ese panorama y ese contraste entre lo que pasa en China y ese norte global, que ahora Biden quiere reconfigurar. Por eso dice, pongamos plata en los trabajadores. Porque también él tiene que recomponer un contrato social que está completamente erosionado y que le impide justamente hacer política exterior. Miren, les doy un ejemplo. Para los globalistas, si algo era clave, era el llamado TPP. No sé si se acuerdan, el Tratado Trans-Pacífico. Para consolidar una hegemonía en el Pacífico y sacarle aliados a China, y sacarle mercados a China, y como decía Obama, imponer las reglas del juego del siglo XXI. Ahora, los sectores sindicales, ¿qué le dijeron? Miren, y eso que eran parte de la base demócrata, ¿no? Miren, nosotros estamos cansados de perder puestos de trabajo en función de la política exterior. Y estamos cansados de... Y de hecho, parte de esos sectores sindicales fueron al nacionalismo derecha de Trump porque les ofrecía industrialismo y proteccionismo. Entonces, Biden es consciente de eso y de este proceso, de este fenómeno. Lo que todavía uno no ve es que lo pueda revertir. ¿Pero qué dice? Vamos a poner plata a los sectores trabajadores y reconstruyamos ese contrato y el consumo y hay que poner mucha guita desde el Estado a la tecnología. Porque mientras este capitalismo financiarizado pone poca plata en tecnología y en inversión real, China, que tiene el sector financiero totalmente comandado por el Estado, no para de invertir excedentes, excedentes, excedentes en el desarrollo tecnológico. Y ahí hay un diferencial clave. Bien. Esa es la cuarta tendencia. La quinta tendencia es esto que se llama nueva revolución 4.0. Nueva revolución 4.0 o la digitalización de la industria. Ahora, lo que se está viendo en realidad es una, ¿no? Una nueva revolución tecnológica, pero donde Asia Pacífico y China están llegando, llevando la delantera en algunas ramas. Y esto también es clave para definir lo que viene. Y esto también es lo que quiere evitar Biden invirtiendo en tecnología, ¿no? La que ya invierte enormemente desde el complejo industrial militar del Pentágono, pero ahora duplicar esa apuesta. Que China lidere tecnologías como la inteligencia artificial, la 5G, ¿no? Que achique brecha en semiconductores, que achique completamente brecha en tecnología aeroespacial. Acaba de lanzar, ¿no? Los primeros pasos para construir una base espacial, que sea de la propia China. Ese proceso rompió, y está rompiendo, y por otros procesos también detrás de otros jugadores, rompió el monopolio tecnológico del norte mundial. Entonces, y genera que una nueva revolución industrial se esté desarrollando en China, con además el agregado que en China se plantea un otro modelo de desarrollo, no un modelo de desarrollo capitalista típico. De hecho, uno puede decir que el modo de producción de China es un modo de producción combinado. Hay un 30% que es capitalista, ya sea de empresas capitalistas chinas, de la burguesía china emergente, o de empresas capitalistas extranjeras completamente condicionadas, ¿no? obligadas a hacer asociaciones con empresas nacionales chinas, obligadas a transferir tecnología, no pueden remitir ganancias, así como quieren. Pero por otro lado, China tiene 97% 97 empresas conglomerados estatales, que son claves en la economía china y en la economía mundial, no solo China. Por lo tal, ese comando estratégico estatal sigue siendo fundamental en China. Y después todo otro conjunto de otras formas de propiedad, por ejemplo, empresas de pueblos y aldeas, que son de propiedad colectiva, a veces mixta. Huawei mismo, esta gran, gigante tecnología surgió así, el 1% de las acciones es del presidente, el 99% de los trabajadores, es un híbrido. Pero toda esa empresa de pueblos y aldeas, que es uno de los mayores empleadores de la economía. Entonces, se da, además, insisto, en este desarrollo de modo producción híbrido que plantea un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, esa es otra tendencia estructural de que se desprenden dos cosas. Esta nueva revolución industrial, la 4.0, ya no la encabeza Occidente y el Norte Global, solamente, eso está roto, como también está roto el monopolio militar que antes ostentaba Washington, sobre todo por la alianza China-Rusia. Y, por otro lado, en China se está desarrollando un nuevo modo producción que no es el modo producción capitalista típico. Y la sexta tendencia que les mencioné, es todo un proceso de subordinación del sur global, América Latina es parte de eso, ahora estamos viviendo la emergencia de una segunda ola nacional popular. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero, y es parte, ¿no?, de estos procesos de revolución y contrarrevolución propios de la periferia. En esta crisis sistémica en la que estamos. ¿Cuál cosa me dice el tiempo? Porque no tengo reloj y me perdió el reloj. No, si vamos a dar un ratito más, tenemos una serie de preguntas con Ricardo y con yo, pero adelante, si querés en unos minutos las hacemos, así que tranquilo. Bueno, genial, gracias. ¿Qué es una de las cuestiones centrales de estas tendencias? Y es importante por una cosa que, de hecho, dijo Cristina. Estas tendencias, o vos las enfrentás, o te pasan por arriba y te periferializás. Doy un ejemplo que justamente dijo Cristina y que yo lo había usado varias veces, así en charlas con compañeros militantes, compañeras, es la de Conectar Igualdad. Si hay algo que es central, es reducir la brecha digital e incluir, ¿no? Los procesos digitales a la mayor cantidad de compañeros, porque aparte, esta revolución 4.0, desde el punto de vista del capital concentrado, puede ser o mayor un proceso de explotación agudizado, o la podés encarar desde el punto de vista de los sectores productivos, populares y trabajadores, y que mejoren las condiciones de vida, de trabajo y desarrollo. Ahora, el tema, por ejemplo, de haber suspendido el Conectar Igualdad, nos retrasó y te periferializa, y te agudiza la brecha digital, y en la pandemia lo vivimos porque eso se aceleró, porque la pandemia es un catalizador, un acelerador de todas estas tendencias. Fíjense, si uno analiza las seis tendencias que describí, la pandemia lo que hizo fue acelerarla completamente, y por eso se define un nuevo momento geopolítico. Y América Latina, de hecho, sufrió, desde 2015, 2016, un fuerte proceso y rápido proceso de periferialización. ¿Qué se disputa sobre todo? Seis capacidades sociales estatales y nacionales, digamos, para no justamente enfrentar esas tendencias con éxito y no periferializarte, y enfrentar este mundo y aprovechar esta oportunidad. Dicho rápidamente, digamos, para no aburrir mucho, pero estas seis dimensiones, una, la tecnológico-productiva, o los procesos productivos atados a los procesos tecnológicos y científicos. Para eso, no sé, por ejemplo, vos tenés que, por lo menos, invertir un 2% en ciencia y tecnología a nivel país. Nosotros, el máximo punto fue 2014, 2015, llegamos a cero, 65, porque además todo lo pone el Estado acá en Argentina, porque eso es público-privado, es casi todo estatal. Pero vos, con que llegues a un punto estatal, que era el plan Argentina 2020, que Ciencia y Técnica había desarrollado durante el Quinerismo, vos podés, podés ser un jugador. Y más si lo atás con empresas, ¿no? Desarrollos tecnológicos puntuales. Con Macri bajamos a 0,4, 0,3. Eso es periferialización. Vamos, para poner un ejemplo claro. China invertía 0,5 en los 90, Ciencia y Tecnología. Hoy se invierten 2,1% en la escala china, ¿no? 2,1 sobre PBI. ¿No? En la escala, en un PBI que en términos de poder adquisitivo es superior al de Estados Unidos, ¿no? En términos de producción real, no PBI nominal. Entonces, uno es eso. La otra cuestión es lo financiero monetario. Todo pueblo de poder tiene que tener un gran desarrollo financiero monetario para poder controlar su excedente y que su excedente no se transfiera, como nos pasó a nosotros, ¿no? Y justamente nos empobrezcamos aún más. Porque hoy está completamente en disputa esa cuestión del excedente y la forma de la disputa es a través de las relaciones de poder monetario financiero. De hecho, nuestro sistema financiero, lamentablemente, en parte, se volvió a convertir, durante los sueños del macrismo, en un gran extravertor del excedente, ¿no? Un gran mecanismo de extraversión del excedente. Bueno, si uno ve, los países son potencias, tienen esa capacidad financiera monetaria, con el agregado que ya acá no alcanza con Argentina y está el tema de la cuestión continental latinoamericana, por ejemplo, en este caso Banco del Sur, etcétera. Después podemos discutir, ¿no? Charlar, acá hay enormes compañeros especialistas que saben un montón y que se puede charlar del tema. Pero hay un problema de escala. Nosotros tenemos un problema de escala desde 1950, que cuando Perón dice hay que ir por el ABC, Argentina, Brasil, Chile. La patria chica te quedó chica. Y Brasil se quedó chico en los 80. Lo cual no te permite generar ciertas estrategias en las naciones populares defensivas y hasta incluso importante desarrollo, pero tenés un límite muy muy estrecho que das, ¿no? Acotado, por ejemplo, para procesos de industrialización y otras cosas. La tercera cuestión que se disputa enormemente es lo que dije, la defensa y la cuestión militar. Eh... Los complejos industriales militares de defensa. Acá el dato es que, insisto, China y Rusia han podido romper el monopolio militar estadounidense. Esto se vislumbra en varios fenómenos. Una, un propio informe del Congreso de Estados Unidos del año pasado que dice nosotros perdí, Estados Unidos perdimos la primacía en el Pacífico Occidental. En el Pacífico, el sudeste asiático y China, donde justamente China ahí tiene la... disputó la supremacía. Tiene de hecho ya una flota cuantitativamente más grande que la de Estados Unidos, pero cualitativamente todavía Estados Unidos le permite proyectar más poder global, esa flota. Pero como justamente en Asia Pacífico, en Eurasia, está la mayor parte de la población y de la riqueza, ¿no? Eso le da una cuestión clave. La otra cuestión clave que se ve es la... la... la incapacidad de traducir Estados Unidos, esa capacidad militar, en avances reales. Perdió Irak. Y si bien está presente, no ganó la... no pudo ganar la guerra. Y de hecho, gran parte del gobierno iraquí es de... de shiítas pro-iraníes, digamos, y toda la región ahí que se organizan. Y que hizo un corredor, Líbano, Siria, Irak-Irán, conectado la ruta a la seda china, que es... es muy... muy importante. En Siria ganó Rusia. No pudieron voltear a Bashar al-Assad. Y acá, más allá de cómo evaluemos cada gobierno, hablando con relación de fuerzas concretas, ¿no? Y así uno puede ejemplificar en distintas cuestiones. O sea, hay ahí esa situación estratégica que ha cambiado enormemente. De hecho, ya el presupuesto militar chino es... es muy... muy grande en términos reales y... ha tenido un proceso de modernización muy grande y ha cambiado esa situación completamente. De hecho, creo que un compañero lo decía José antes de la charla, que Xi Jinping le advirtió en el discurso a los norteamericanos, guarda cometerse con nosotros. Ya estamos en otra situación, ¿no? Eh... imagínense que Xi Jinping se hacía el guapo frente a la Unión Soviética de Estados Unidos en los 60, ¿no? Haciendo una potencia completamente más... más retrasada, pero con una tremenda cantidad de población y capacidades de enfrentamiento. Y decía, bueno, vengan... amenazaba, ¿no? Como diciendo, bueno, vengan... no tengo ningún problema en enfrentar una guerra nuclear. Ahora, en esta otra situación es... es muy distinta. El otro... el eje disputa clave es el control de los recursos naturales. Control, administración y renta de recursos naturales. El otro clave es los... los medios masivos de comunicación y las plataformas de información y comunicación. Es el otro eje clave de disputa. Por eso, Estados Unidos, particularmente dentro de la guerra tecnológica, dirige la guerra a todo lo que es las tecnologías de información y comunicación. Fíjense que el foco es Huawei, 5G, ¿no? Eh... incluso hasta TikTok, ¿no? Que lo probió Trump en su momento. Y la última son justamente de matrices ideológicas, culturales. Es decir, ¿quién impone, en palabras de Ballard, sino la geocultura del sistema mundo? Y además, con su sistema de valores, ideas, dominantes. Y por otro lado, que otras grandes culturas existen en esta gran civilización humana. Yo no soy de la idea que haya distintas civilizaciones, sino que una civilización con distintas grandes culturas. Y que, de hecho, el avance de estas otras culturas, de este mundo pluricultural, ¿no? Genera otro sistema de valores, otras visiones y sistema de pensamiento que, de alguna manera, han mermado esa visión única occidental, liberal, ¿no? Que tuvo su apogeo en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Entonces, esas son las cinco cuestiones que se disputan. Voy a pasar por alto porque yo muchas veces defino distintos momentos geopolíticos claves, como dije, el 2001, el 2008, el 2014, el 2016, el 2018, con el surgimiento de Trump y el Brexit y la pandemia. Pero solamente para referirme algo a América Latina, en todo caso, después podemos tomar cosas que también iba a decir de Biden y otras cuestiones para las preguntas o para el debate. Una, señalar, volver a esta idea de que América Latina vive un trilema. Este trilema es, o queda como periferia de Occidente, como fue siempre y siempre intentó romper esa condición, ¿no? De subordinación y dependencia. Pero eso implica un tremendo proceso de periferialización porque ni siquiera va a haber desarrollo o subdesarrollo y esto es lo que vimos un adelanto con Macri, Bolsonaro, pero también es lo que nos pasó a partir de los ochentas y del setenta y seis en la Argentina. Ahí se empieza el proceso. Por eso nosotros teníamos un PBI per cápita, como el de España, o cinco por ciento de pobreza o pleno empleo y terminamos el 2001 con cincuenta y seis por ciento de pobreza, cuarenta y cuatro por ciento de desempleo y subempleo, desindustrialización y el tercio del PBI per cápita de España. Ese proceso. Lo que pasa es que ahora se acelera. Y eso implica una fuerte, obviamente, reacción popular, etcétera. La otra cuestión es una neodependencia con China. De hecho, nuestras elites locales, ¿no? Las oligarquías que impulsan el viejo modelo primario exportador, dicen, bueno, seamos dependientes y subordinados a Washington en lo geopolítico y dependientes de Beijing en lo económico. Particularmente en Sudamérica se da eso. Pero bueno, esa neodependencia puede generar desarrollo o subdesarrollo. Ahí sí vas a crecer en términos económicos porque la demanda china se incrementa y necesita minerales y necesita soja. Pero bueno, lo vas a hacer bajo la forma subdesarrollada o dependiente. Pero bueno, te va a crecer el PBI, se van a desarrollar las fuerzas productivas, vas a hacer más extractivismo. Y la tercera opción es justamente aprovechar este escenario, aprovechar de hecho que China es el principal socio comercial de Sudamérica y eso genera otra situación mundial. Aprovechar esta situación de multipolaridad, aprovechar esta crisis sistémica a nivel mundial para construir definitivamente los proyectos nacionales de desarrollo y de integración. No es casualidad, digo, que en este siglo XXI, en aquellos países donde existían las fuerzas subjetivas populares, nacionales, de la producción y del trabajo, se dieron procesos contrarios al neoliberalismo y a favor de la inclusión, el trabajo, el desarrollo en estas cinco o seis dimensiones del poder central. Esa fue la primera ola nacional popular. Y el kirchnerismo fue parte clave de ese proceso. El giro conservador, ya lo habíamos dicho, tenía pocas chances de ganar o de construir una hegemonía. Ganar sí porque ganó, de hecho, pero de construir una hegemonía. Nosotros decíamos hay cuatro debilidades claves para construir esa hegemonía de los ciclos, de los giros conservadores a la derecha. Una es esta situación de multipolaridad, que permite otro margen de maniobra, que permite otras alianzas, otras situaciones, que permiten salirse de ciertos monopolios y tener otro margen. Dos, es que como ya dijimos, ese neoliberalismo en crisis, ese proyecto financiero en crisis ya no puede generar ningún tipo de crecimiento, con lo cual va a generar mucho rechazo, resistencia. Tres, que no sé, una figura como la del propio Papa Francisco esté conduciendo el Vaticano, o todas las luchas ideológicas que se dieron en la región y todo el capital simbólico acumulado en los últimos años, generan otro piso en términos de desarrollo de la conciencia o ideológico cultural. Y cuatro, el piso popular en términos materiales, que es difícil quitar eso en esta situación, porque una cosa es el 76, de retomada de hegemonía norteamericana, y otra cosa era ahora. Ahora, a partir del 2019 se abre un nuevo escenario de Nación Popular. Estalla Chile, que era el modelo a seguir. Estalla Colombia, que era otro de los lugares centrales. Pierde un golpe de Estado en Bolivia, más clásico que... Aparece un emergente como el de Castillo en Perú, bueno, el cambio de gobierno a Argentina, y un probable fortalecimiento de una opción democrática popular en Brasil, encabezada por Lula. El tema es si nosotros podemos resolver, ¿no? En esta segunda ola, y para consolidarla, justamente podemos resolver lo que no se pudo resolver en la primera. Entre otras cosas, la creación de un bloque continental real. ¿No? O entre otras cosas, el tema de, a partir de ese bloque continental, cambiar matrices productivas y acumular poder en esas seis dimensiones. Tecnológico productiva, financiero monetaria, capacidad de defensa, control de recursos naturales, tecnología de la información y la comunicación, y matrices de pensamientos autónomas. Pero bueno, la oportunidad está, y lo que sí es más novedoso que nunca, y con esto cierro, es que esta es una transición de 500 años, porque lo que está en declive justamente es occidente, ¿no? Y es completamente nuevo para nosotros. No es como la transición del 1445 o la transición anterior. Y lo que emerge es completamente nuevo. Con lo cual también hay que debatir entre compañeros y compañeras, ¿qué es esto? Porque me parece también que hay que reconstruir todo nuestro arsenal teórico, metodológico y categorial para abordar este proceso con mayor capacidad y darle respuesta acorde a los intereses populares. Bueno, hasta ahí, y perdón que me extendí. No, por favor, Gabriel, al contrario, creo que es una sensación en común de todos los que participamos de que, bueno, quedaríamos mucho tiempo más escuchándote. Así que, bueno, bien merecido el trago de agua porque ha sido una gran disertación. Yo particularmente, dentro de todas las intervenciones que hubo en el chat, anoté muchas preguntas, pero tuviste la virtud en estos últimos minutos de ir contestándolas progresivamente. En relación no solo a la posibilidad de tener una política equidante de la Argentina en este péndulo que está en crisis entre Estados Unidos y China, o la propia consideración china en relación a esta guerra de obstrucción que realiza China y que muchas veces, que realiza Estados Unidos, perdón, y que muchas veces la señala Ricardo en términos de no ofrecer un modelo alternativo a las inversiones chinas en América Latina. Así que, bueno, las voy a ir reconfigurando en estos minutos y voy a ir a darle paso a Ricardo Aronsky, a Edgardo Moca, a Lili Mazure, para que, bueno, vayan dialogando contigo en esta primera estanda. También lo tengo al profesor Mario Toder, que, bueno, luego lo vamos a hacer entrar en juego también, a que se suma el fogón. Pero, bueno, Ricardo, ¿querés sumarte? Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, genial, Gabriel, muy interesante y comprensiva la exposición. Yo te quería preguntar sobre tres pulseadas que se deducen de lo que vos desarrollaste. Una tiene que ver con la pulseada chino-norteamericana, teniendo en cuenta que los dos son mutuamente dependientes, fuertemente dependientes, es decir, los dos son vulnerables al otro. Entonces, ahí hay una situación que, aparte, los estrategas norteamericanos leen perfectamente, saben que cuanto más tarden, más se fortalece China, con lo cual ahí hay una especie de reloj que está corriendo en contra de los norteamericanos. Así que ahí hay una primera pulseada que te quería preguntar, ¿cómo puede evolucionar? La segunda cuestión me parece súper interesante para seguir la pulseada interna dentro de los Estados Unidos. Es decir, la toma del Capitolio no fue un chiste, no fue una cosa de unos locos. Fue, tiene que ver con una contradicción profunda que cruza los Estados Unidos. Y ahí, de vuelta, la pulseada entre, digamos, aislacionismo y globalización, ¿cómo ves que puede avanzar eso y si puede, digamos, dañar la propia presencia internacional de los Estados Unidos? Y la otra pulseada tiene que ver con estos escenarios latinoamericanos que vos planteaste. Esto quiere decir, las fuerzas patrióticas en América Latina, indudablemente, queremos desarrollo, queremos independencia, queremos justicia social, pero las burguesías latinoamericanas están jugadas a esto que vos señalaste. En el caso más progresista dicen, bueno, hacemos negocios con China y nos alineamos con los norteamericanos. En el caso del macrismo nos alineamos con el capital financiero, aunque se destruya la Argentina. Entonces son como tres pulseadas que a mi juicio son muy importantes y quería ver tu opinión en relación a esas tres cuestiones. Juan, ¿vos la voy contestando? Sí, la idea, acá por lo general tenemos como un ritual en lo que son los espacios de ir por ahí intercambiando estas opiniones con otras preguntas y comentarios de los amigos y amigas expositores. Así que bueno, si podemos ir dialogando en ese término, buenísimo. Bueno, genial, excelente, porque son tres preguntas, tres ideas fuertes y pesadas y centrales. Sí, una, Ricardo, la primera pulseada, China-Estados Unidos, tal cual como vos decís, y yo creo que es parte de la condición de este mundo, es la interdependencia. Entonces hay una relación dialéctica de cooperación y enfrentamiento que de hecho se inicia en el 2001 ese proceso y que hoy se ha agudizado y predomina mucho más o ha crecido el aspecto del enfrentamiento además de la cooperación. Ahora, ¿qué pasa? El gran problema de Estados Unidos es que, bueno, una tesis que era la de Trump, de los nacionalistas, era desacoplemos. Pero no es que soplar y hacer botellas, acoplar esas economías, porque de hecho Estados Unidos dejó de tener un conjunto de ramas industriales menos compleja, intenta hacerlo con México, pero es China la que provee de eso. Por otro lado, incluso en el sector tecnológico, las propias empresas tecnológicas le advirtieron a Biden que ahora definió que la guerra tecnológica es una política de Estado y amplió de 31 a 59 las empresas sancionadas, donde los capitales norteamericanos no pueden invertir en empresas chinas. Las propias tecnológicas le dijeron, guarda con eso, porque eso nos puede retrasar a nosotros. China inteligentemente, China juega al Go, en esta metáfora de Kissinger contra el ajedrez occidental. China rodea las posiciones, en ese juego de Go, donde va poniendo fichitas, y donde justamente uno pierde una ficha cuando queda completamente rodeada, y no te queda otro movimiento. China tiene esa capacidad, no quiere decir que vas a triunfar irremediablemente, tiene contradicciones internas que resolver, pero juega al Go. Y eso se puede ver en Afganistán. En Afganistán China no tiró un tiro y ganó Afganistán. China no fue... ¿Qué hizo China? Rodeó la posición. Primero hace centrar la Organización para la Cooperación de Shanghái. Después, inversiones en Afganistán post-2013-2014. Después, el acuerdo con Pakistán. Muy fuerte, la nueva ruta de la seda, y eso le da una salida al Océano Índico Occidental, el puerto de Wadar, entre otros. Después, ahora acaba de firmar un acuerdo tremendo con Irán. Imagínense que Hillary Clinton en el 2012 decía que Afganistán iba a ser la nueva ruta de la seda comandada por los norteamericanos. Oye, ese proyecto está muerto, perdieron Afganistán, y China tiene su nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative, es la iniciativa de la ruta, la franja de la ruta, el cinturón de la ruta, que tiene 70 países adentro. O sea, y ahí lo rodeó. Entonces, en varias posiciones, el problema de Estados Unidos es que todas las iniciativas que hasta ahora se desarrolló contra China para frenar el ascenso, no les dio resultado. Una guerra convencional no se puede, porque hay destrucción mutua asegurada. Una guerra fría no se puede, porque no son dos bloques apartes. Está completamente interconectado. Y las estrategias de guerra híbrida que he llevado adelante hasta ahora, bueno, condicionar con el Tratado Transpacífico, iniciar y desorganizar una nueva ruta de la seda, rodear a China, ¿no?, a nivel marítimo. Trump, las sanciones tecnológicas, las sanciones comerciales, perdón, y económicas, no le dieron resultado. Pensemos que el año pasado, con Trump, plena guerra comercial y tecnológica, con Huawei en el centro de la guerra, ¿no?, con la hija del presidente Huawei, presa en Canadá por orden de Estados Unidos, bueno, Huawei en el primer semestre creció 13%, el año pasado. O sea, es cierto que había sentido el golpe inicial, pero no le están dando, y ahora Biden, ¿no?, intenta, por ejemplo, reconstruir con Rusia, a ver si puede romper ese frente, pero se ponen de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿no?, fue el comunicado cuando salieron con... Dice, recuperemos el multilateralismo con el G7, hagámonos otra vez amigos de Francia y Alemania, o recuperemos el multilateralismo. Sí, Francia y Alemania dicen, no, qué barbaridad, China es un rival sistémico, pero después firma, el año pasado, a fin del año pasado, firmó un acuerdo de inversiones con China, fenomenal, y que lo ratificaron en marzo, abril de este año. Japón también es parte del G7, pero cada vez más depende de la economía china, es más, corporaciones japonesas ya son más, tienen más presencia en China que en Japón. Entonces, hasta ahora, ese formato que es de guerra híbrida, en esta pulseada que vos describías, Ricardo, no le está dando resultado. O sea, y otro ejemplo, los CUAC, que es una política de Estado del Pentágono, que es armar esta alianza Australia-Japón, ¿no?, la India-Estados Unidos contra China, para acercar a China. Está bien, va, fue Mike Pompeo, hizo la foto, ahora van los demócratas, hacen la foto, y la India dice, qué barbaridad, China, Australia dice, qué barbaridad, China, Japón dice, frenemos a China, pero después, Australia vende el 36% de lo que exporta es a China. Entonces, ahí, tienen muy poco margen de maniobra. La India, por otro lado, juega por ahí con Estados Unidos, pero también tiene una alianza histórica y central con Rusia, que también le provee armas, y ahí equilibra, pues, un mundo multipolar, y es parte de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Entonces, no están pudiendo. En esta pulseada, y las tesis de desacople la veo improbable. Lo que puede haber es un desacople más en el sector tecnológico más puro. Pero ya China es menos dependiente en ese aspecto, o quizás dependa más incluso de Japón y Corea del Sur, y Taiwán, que de Estados Unidos, en ese aspecto, por ejemplo, en semiconductores. La otra pulseada que mencionaba Ricardo, y que me parece también clave, coincido, es la pulseada interna de Estados Unidos. A Estados Unidos le pasa lo que le pasó a los británicos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se les retrasó la burguesía industrial con respecto a competidores como Alemania y el propio Estados Unidos. Esa burguesía industrial empezó a construir un nacionalismo conservador antiliberal. Aumentar los aranceles para mayor proteccionismo, mayor promoción industrial, pero una cuestión central de la City de Londres, de la City financiera, y de los liberales, era que para que el imperio funcione tenían que mantener ese liberalismo. El problema para Estados Unidos es que la escala de eso es mucho mayor, porque Estados Unidos, su industria, su desarrollo productivo-tecnológico, en términos comparativos, es más grande, en términos relativos, que el del Reino Unido en ese momento. Entonces, lo que uno tiene es que, por un lado, se ha fracturado ahí, las tecnológicas y las globalistas financieras de un lado, las grandes corporaciones industriales del otro, parte del complejo industrial de un lado, parte del complejo industrial del otro, hay un emprendimiento feroz. Incluso dentro de las élites políticas y del Pentágono, que unos dicen, no, conservamos a Estados Unidos como Estado central, y mantengamos nuestra capacidad unilateral de imponer sanciones, resoluciones, etcétera, y otros dicen, no, Estados Unidos quedó chico los globalistas y hay que ir a imponer las reglas de juego a nivel mundial, instituciones mundiales, etcétera. Incluso esto lo vimos cuando fue el tema de los fondos buitres en Argentina. Cuando fue el tema de los fondos buitres, yo no me había olvidado más, una editorial del Wall Street Journal, que es de los americanistas, y que salió con los tapones de punta diciendo que Kicillof jugaba con los liberales del mundo porque quería que ya los problemas de default y de deuda no se resuelvan con la justicia de Estados Unidos, sino por una burocracia global y de instituciones, que era lo que decía en su momento Janet Yellen, los liberales del New York Times, y bueno, ¿por qué esto desestabiliza el sistema ya, esto de los buitres? Tenemos que ordenarlo, tenemos que ordenarlo en instituciones globales. Más allá de la risa que provoca, ¿no?, esas alianzas que marcaba el Wall Street Journal, lo que uno ve es eso, ¿no?, esa disputa interna y lo que ha emergido además son nacionalistas de derecha contra un más aún, que ya no son solo de la elite, sino de nacionalistas de derecha aún más anti-establishment, y también sectores populares anti-establishment, por derecha y por izquierda, que todavía no han logrado emerger con una política propia, pero hartos de que los salarios no crezcan desde los 80, que la educación superior valga una fortuna, que... Entonces, si en la... Por un lado, en la elite tenés una fractura entre globalistas, americanistas y nacionalistas, por abajo tenés una fractura anti-establishment. Y si hay algo que hace eso, es debilitar a Estados Unidos en su proyección exterior. Por eso, es clave esa fractura también para esta transición. Y en la medida que ellos no puedan resolver esas fracturas, esas múltiples fracturas, esas múltiples grietas, van a terminar, ¿no?, con una fuerte debilidad. Y la última pulseada, que es América Latina, nosotros tenemos una cuestión ahí y particularmente lo que vos preguntabas, Ricardo, que era... o que coincidimos con esta cierta caracterización sobre la burguesía latinoamericana. en ese sentido, yo creo que hay, por un lado, ¿no?, las oligarquías tradicionales, primarios portadoras, con fuerte vínculo con China y que por tanto limitan cierto alineamiento automático en Estados Unidos. Esto lo vivió el propio Bolsonaro. Cuando fue a una gira en Estados Unidos y dijo, puteó a China, ¿no?, se subió a toda la ola de el partido comunista chino, etcétera, etcétera, la ministra de agronegocios de Brasil, en esa misma gira salió a decir, nuestra alianza con China es muy fuerte. Y el vicepresidente Hamilton Murao, que es el verdadero poder de las Fuerzas Armadas, fue a China y dijo, nuestro matrimonio con China es indestructible. Porque esa, ¿no?, es la oligarquía primaria de exportadora. Por otro lado, tenés burguesías industriales neodesarrollistas conservadoras que oscilan. Cuando se fortalece mucho los procesos populares, van hacia una coalición de derecha y cuando se fortalecen mucho los procesos neoliberales, la financiarización, la cuestión primaria de exportadora, tratan de girar otra vez. Y esto es lo que está pasando en Brasil o incluso pasó en Argentina con parte de la guía, ¿no?, Acevedo diciendo hay que reconstruir un proyecto productivo, hay que... Dentro de eso tenés dos categorías, ¿no? En Brasil se ve claramente la burguesía de San Pablo mucho más internacionalizada, que es un desarrollismo más tenue y casi insignificante, ¿no?, con Fernando Enrique Cardoso o la Confederación Nacional de la Industria que volvió a acercarse a Lula y fue uno de los actores que le impidieron a Bolsonaro que desarme el Mercosur que es como acá fue el sector más chico de la guía y otros sectores productivos. Yo el problema que veo es que necesariamente y sobre todo para que no se te rompa con los sectores productivos más chicos con esa Confederación Nacional de Industria con un sector de la guía más industrialista que es un 30% que es la de de mendiguren por así decirlo pero que son burguesías dependientes en términos tecnológicos y financieros muy chicas sin capacidad inevitablemente en América Latina se va a tener que dar una discusión más fuerte del tema de Estado Empresario y hacer de esas pequeñas burguesías proveedoras de Estado Empresario porque si son proveedoras de transnacionales van a generar ese movimiento de péndulo después sobre las más concentradas industriales es más difícil y cambia la política y bueno pero bueno acá igual hay un montón de gente que sabe un montón del tema y vos mismo no puedas tener tu opinión pero yo creo que ahí porque para tener la capacidad financiera tecnológica las escalas y de hecho si uno ve lo que funciona no sé YPF empezó a funcionar y a desarrollar tecnología y a volver a producir hidrocarburos a partir de la estatización y de ahí meter a un sector un montón de sectores proveedores y no o sea no le veo mucha salida sino en las áreas claves y es un poco también lo que hicieron los chinos lo que hicieron los rusos lo que hicieron hasta incluso los japoneses en su ascenso lo que hizo Alemania sobre todo en el sector financiero en su despegue ahí necesitas y por eso creo que se puso tan de punta la discusión de Vicentín porque el otro sabe también que se está jugando o se ponen tan de punta ciertas discusiones pero lo que yo digo es importante no romper los puentes con ese sector de la producción más chico que es clave en una alianza nacional popular y que no quede subordinado al actor neoliberal Gabriel tengo una consulta más de Lili Masure y también tengo una intervención del profesor Mario Toer así que bueno voy a tratar el desafío ahora es poder que entre en todos también lo tengo amado que me espera paciente pero bueno el objetivo es que puedan para dialogar conjuntamente contigo no te quiero cercenar al contrario de hecho creo que es una sensación en común de todos y todas de estar disfrutando de esta charla Lili querida buenas noches ¿cómo estás Juan? ¿cómo están todos y todas? bueno interesantísimo Gabriel toda tu exposición me ha escuchado atentamente clarísima además quería preguntarte porque como estoy siempre soy así un poco obsesiva ¿no? y monotemática quizás pero quería incluir en tu análisis cómo ves que juegan en este escenario que acabas de describir los cinco grandes de las telecomunicaciones cinco, seis o quizás son tres ya ni lo sabemos pero los cinco grandes de las telecomunicaciones plataformas, redes y producción de contenidos que son las empresas que han recaudado en bolsa más alto que han capitalizado en bolsa más alto en los últimos diez años y que su recaudación con la pandemia además ha crecido enormemente en cuanto a la relación con China y demás bueno vos ya comentaste el tema de de lo que pasó con Huawei pero también creo que los chinos tienen en su ruta de la seda claramente todo el tema del recorrido de las tecnologías creo que no le han entrado todavía al tema de contenidos que son lo que condicionan el pensamiento y forma opinión porque tienen ahí un tema cultural que resolver pero no creo que no lo estén considerando entonces quería saber cómo incluimos a estos grandes recaudadores que duplicaron además en la pandemia en este escenario que nos estabas describiendo recién bueno también otra de las preguntas centrales estructurales de la temática porque si hay guerra hay guerra en esa dimensión bueno primero también como varios puntos uno puede destacar primero GAFA y todo lo que es Silicon Valley y todo el complejo de la tecnología de la información de la comunicación nunca hay que olvidar que son parte estructural del Pentagon System ¿no? del complejo industrial militar del Pentagon realmente desarrollan a color de hecho la sede central del Pentagon se desarrolló después de los 50 en California y al calor de eso surge Silicon Valley que son tecnologías militares que se desarrollan para el uso civil y de hecho esas tecnológicas tienen hoy por hoy más de 5.000 contratos con el Pentagon como para que quede en evidencia ese de hecho por investigaciones esto en realidad es del 2018 pero son investigaciones que están en internet incluso que provocaron huelgas de trabajadores de GAFA ¿no? de Google Facebook Apple Google Apple Facebook Amazon y Microsoft claro entonces bueno GAFA bueno GAFA está bien los cuatro ese es el bueno ahí se también algunos meten Microsoft importa pero es es todo lo mismo entonces una eso y de hecho son clave para la seguridad y para las tareas de inteligencia mundial de hecho eso quedó completamente en evidencia con el caso Snowden porque sacó a la luz como la articulación entre agencia de inteligencia y particularmente no tanto la CIA la CIA está pero está siempre está en otras operaciones sino la NSA y otras Estados Unidos tiene 16 agencias y bueno y la conexión muy fuerte entre estas por eso también que China o que Rusia rompan este monopolio que nosotros nos atrevamos a hacer cosas por el estilo es como todo un tema clave que ellos saltan ¿no? se ponen como loco porque es parte de un esquema también de seguridad de defensa e inteligencia dos como también vos decías Lili son claves en el tema de obviamente crecimiento económico y empuje tecnológico pero también financiarización hoy hay una una burbuja en las tecnológicas como la hubo en el 2001 no sé si se acuerdan la crisis de las .com esto pasa que cuando a ver cuando hay poco crecimiento real y pocas inversiones reales y esta crisis no se puede resolver hasta que no subsuman o no le ganen a los emergentes y puedan descargar esta sobreacumulación de capital en otros procesos de acumulación bueno hoy no lo desarrollamos eso pero hay una cuestión geopolítica de por qué no se puede resolver la crisis también hay un proceso de sobreacumulación de capital que se financiariza y va a unas pocas inversiones que sí funcionan entre las que funcionan son las tecnológicas entonces las tecnológicas cumplen un rol fundamental en esta mega burbuja en esta mega burbuja hay un poco real porque es cierto que en el proceso de revolución 4.0 y cómo se aceleró la virtualización de la vida misma esta tecnológica está en el corazón de eso o parte de la transición energética entonces ahí uno explica también el tema de Tesla y los autos eléctricos y todo eso pero hay una parte real de eso pero muchos espuma y más cuando uno analiza la relación precio de las acciones en relación a las ganancias entonces bueno cumplen un rol central en la en la la financiarización por otro lado a GAFA le ha surgido el competidor chino que es BATX ¿no? B larga A TX que es Baidu Alibaba TZEN y Xiaomi entonces y esas en algunos casos que sé yo Alibaba en términos de facturación ahora no tengo los datos frescos así en la cabeza pero está por encima de Amazon o ahí en términos de facturación de hecho China encabeza por lejos lo que es el comercio electrónico ellos tienen un salto fenomenal en China no existe más el papel dinero casi el proceso de digitalización general y eso es Alibaba después ha tenido también un enorme desarrollo en el tema de celulares ¿no? no solo Huawei sino Xiaomi y de hecho ya superaron a Apple ahora compite con Samsung que por otro lado es Corea del Sur que yo no lo daría ya como alineada a Estados Unidos ¿no? porque eso está mucho más disputado de lo que emerge entonces ese B, A, T, X más otras que podemos sumar han generado ya otra ¿no? otra correlación de fuerzas en ese plano a nivel mundial de hecho en el valle del río Perlas el río de las Perlas hay tres grandes ríos ¿no? en China que está más al sur abajo del amarillo del Yangtze ahí se ha generado una megalópolis ¿no? con Shenzhen como uno de sus núcleos bueno ahí está Hong Kong Macao las colonias recuperados que son 70 millones de habitantes y por donde pasa el 80% de los componentes de la tecnología mundial de los productos ¿no? de las cadenas que después van a ser parte y tiene un PBI de 1,5 billones de dólares ese el valle de las Perlas entonces miren la escala de eso eso ha empardado bastante ¿no? esta esta carrera como vos decís quizás así como en lo económico China ha avanzado en lo productivo en lo comercial pero todavía tiene una debilidad en lo financiero en lo tecnológico ha avanzado muchísimo en reducir brechas y en liderar algunas ramas pero tiene algunas debilidades una es la producción de contenidos como puedo decir aunque tienen mucha capacidad para producir contenidos internos pero no tienen capacidad de universalizar esos contenidos y después otra debilidad de todo esto es el tema semiconductores China depende enormemente de los semiconductores que están en el corazón ¿no? de la tecnología nueva ha reducido esto hace unos años producía solo el 3% de los semiconductores del mundo hoy produce el 15% y está poniendo cantidad de plata del Estado para achicar la brecha pero todavía por ejemplo los semiconductores son microscópicos y cuanto más microscópico no más vas avanzado China produce de 14 nanómetros y las principales empresas entre ellas norteamericanas producen de 7 nanómetros entonces todavía ahí tiene una debilidad bueno ha achicado la brecha respecto a 2015 pero todavía Estados Unidos con Qualcomm más empresas de igualeza de surcoreana etcétera lleva la delantera y eso es una de las preocupaciones de China hoy por hoy en ese en ese rubro y sin lugar a dudas insisto la guerra va muy contra eso contra el 5G contra las tecnologías de información y comunicación y sobre todo Trump apuntó contra ahí pero también Biden es una política de Estado es una política del Pentágono eso por lo que implica eso en términos de defensa e inteligencia corto ahí como para que Juan no me me caiga pedo por razón gracias gracias Lili y gracias también Gabriel yo me quedaría mucho tiempo más pero bueno también quería darle a Mario Toer y luego a Mado para que bueno seguir dialogando en este sentido Mario querido buenas noches hola buenas noches me escuchan bien si si que bueno bueno si es muy frustrante que le escuchen más bien ah eh Lodi Gabriel es increíble vamos a decir la cantidad de elementos que nos nos ha dado es impresionante con mucha precisión y que se ve que con bastante conocimiento o demasiado quizás pero bueno a mí me encantó este bueno usó lo del voz que yo lo uso bastante tiempo para poder graficar el escenario contemporáneo a mí yo podría hacer un aporte en desde otro lugar que para mí me interesa y me preocupa bueno como saben casi todos yo estuve un par de veces en China estuve dando charlas en la la academia de ciencias de los mayores exponentes de que ellos tienen en producción de conocimiento y también ideas les gustó una de las cosas que tuve que hacer fue explicar el peronismo y les gustó porque hice una asociación con el 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 hizo una separada no viene al caso pero que es como si no se hubiera huerto su yacén hubiese tardado en morir bueno les gustó y en consecuencia de eso me incluyeron en el comité editorial de la principal revista que ellos sacan que se recomiendo a todos porque ahí hay artículos de todo el mundo pero sobre todo de chinos que bueno que no tienen que servir seguir las reglas de la diplomacia y son mucho más explícitos aunque cuidadosos para definir el el rumbo bien a mí me interesaría esto porque pude conversar con en distintos momentos con compañeros por el jefe de la cadena de ciencias y otros más que son miembros del comité central yendo del ejecutivo traje un artículo que se publicó estaba en inglés se publicó en la revista nuestra de horizonte del sur que es no tiene desperdicio porque habla de las siete corrientes de debate al interior de las universidades chinas yo me quedaba con los ojos así grandes porque yo me fasciné me fasciné con todo lo que vi me fasciné con todo lo que escuché pero sobre todo por descubrir y yo voy a hacer una afirmación que a alguno le va a resultar un poco incómoda que me parece que China es el país más democrático del planeta ¿por qué? pues yo defino libertad sobre la base ¿qué es la libertad? la libertad es la posibilidad de acciones concretas y si en ese país en 30 años sacaron de la pobreza a 400 millones de personas que pueden hacer cosas que antes no podían esas son libertades que se suman ¿quién sumó más libertades en ese lapso? nadie ni de lejos bueno en fin da para bastante pero con estas personas con las cuales pude conversar bastante sin ninguna ambigüedad ni límite porque ellos querían que yo entendiera y fuera una especie de puente de por qué lo que ellos están haciendo es el modo de transición al socialismo que ellos tienen que hacer y es la única manera como lo están resolviendo y como eso va a gravitar en la historia de la humanidad es decir de nosotros también y fueron muy coherentes y consistentes a mí me gustaría sé que no tengo tiempo pero me gustaría en un momento hacer aunque sea títulos de la manera de pensar porque hay un método yo descubrí digamos no es copiar toda una serie de enunciados es un método de pensamiento que se refleja en la forma en como conduce la política externa y maneja la economía hay una cuestión de método y ese método también está en la el pensamiento del partido mantiene esa enorme nación digamos que en 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 otras circunstancias sufrió guerras divisiones intervenciones y todo lo demás por lo tanto menos mal que existe están cumpliendo cien años menos mal y tienen coherencia coincidencia y debate porque si no no lo podían tener y debate y yo algunas cosas del debate las conocí ¿por qué? porque ahí en la academia de ciencias me llevé el tremendo sorpresa de que vino uno y me trajo un documento que es de la minoría y me lo aclararon la traductora que dice no es la posición oficial del partido pero era una información que me daban no estaban abriendo el paraguas para decir tener cuidado con eso también me interesa que es el debate sobre ideas y culturas que también es riquísimo la asociación de desarrollo de fuerzas productivas e ideas etcétera porque la libertad es libre en China ahí se peinan y se vistan como se les canta no hay límites con la sexualidad ninguno salvo uno que es el de vender públicamente sexo en la calle no pero hay salas de masaje de las que se te ocurra pero no hay ningún problema de libertades públicas hasta pensar diferente publicar revistas etcétera cuál es esta idea que ellos tienen es decir qué fue lo de Denziopin para eso hay una ruptura hay una ruptura porque nosotros tenemos una tradición de pensar que el socialismo es nacionalización de empresas y eso es una falacia en marzo no estaba al contrario discutió con la calle cuando se fundó el partido socialdemócrata alemán de que ese no era el camino en las tesis de gota la crítica de las tesis de gota y ese no era el camino es decir qué pasa se afianzó la idea la revolución permanente famosa el trotskismo pero no solo el trotskismo salió de la idea de qué de que el proletariado iba a ser mayoría inexorablemente en la segunda década en la segunda mitad del siglo XIX y bueno y no ocurrió sí porque porque apareció esto del imperialismo y y paulatinamente la mayor cantidad de excedentes vino de afuera y no de la propia metrópoli y eso cambió no cambió la esencia del mecanismo pero cambió la geopolítica entonces esto de mantener el frente de trabajadores como condición inexorable para qué porque verse ni caos que se peleaban por qué hacer con la mayoría pero daban por descontado que tenían la mayoría bueno hasta que un señor se llama Lenin cuando terminó la guerra civil interna dijo nueva política económica hasta que no haya una revolución en los países más avanzados de la tierra nosotros tenemos que reponer los mecanismos de mercado lo dijo Lenin pero bueno los lelinistas del planeta casi no nos hemos enterado salvo de viejos y de curiosos brujando por ahí no dijo Lenin aquí hay muy pocas cosas por el estilo y claro Stalin que tuvo que se nacionalizó todo porque estuvo construyendo una fortaleza porque se venía la invasión y bueno tuvo razón en tanto la ganó a la guerra pero esto nos tiene que permitir ver el análisis histórico del pensamiento llamado marxista con sus variantes y ver que la nacionalización no es el sinónimo del socialismo como elemento de construcción no Marx definió que es el desarrollo de las fuerzas productivas en tanto en cuanto los productores directos pueden llegar a tener la capacidad para cambiar la mercancía a objeto de uso y eso solamente se podía hacer en los países más avanzados es decir los que dominaban el desarrollo científico tecnológico bueno vinieron etapas como la etapa que el tercer mundo digamos se despierta donde Mao da el gran salto adelante quiere dar el gran salto adelante entonces esa época donde donde el Che el Che va a la llamar a crear dos tres muchos Vietnam pero es una ilusión de que la periferia iba a rodear al centro la periferia iba a rodear al centro y el centro iba a implosionar y no ocurrió el centro zapó Thatcher y Reagan sabemos que hicieron pero la idea de que bueno la guerra fría siguió entonces la idea sí disculpe que lo lo interrumpa más que nada para que vaya a poder sintetizar la intervención bueno voy a dejar títulos voy a dejar títulos entonces pero para qué todo esto parece un prólogo que no tiene nada que ver pero el problema es que la gente ve ah con todo ese capitalismo en Tengomilla que existe en China el socialismo donde está entonces es una nueva Inglaterra es un lugar común hoy está de vuelta en página 12 y lo que yo pude conversar con estos compañeros es que ellos tienen claro eso que Dencio Pindejo instalado si no estás a la cabeza del desarrollo científico tecnológico es imposible que puedas cambiar el modo de producción es un axioma marxista hasta el trétano porque está muy claramente explicado en el último capítulo del primer Togo de Capital entonces lo que ocurre en China es precisamente hacerse cargo de los nuevos términos de la época y el transcurso de la orientación que define Dencio Pinde también conversé sobre Tiananmen los debates que hubo y todo aquello que me gustaría poder trasladarlos en algún momento es lo que da lugar a esta potencia que hoy en términos geopolíticos ahora están todos absolutamente en lo cierto en saber de que va a gravitar de una manera que no estaba previsto ni siquiera cinco años atrás entonces que manejemos estas ideas es muy importante porque si no dice ah guarda zafamos de uno para caer en otro pero hay lógicas diferentes y poder entrar en esa lógica diferente es lo que nos va a dar autonomía de pensamiento crítico pero no por un problema de 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 ascripción ideológica sino por un problema de comprender y analizar estructuralmente qué es lo que está pasando allí y eso es lo que yo pude ver y escuchar y me gustaría transmitir son títulos los que he puesto pero no es por un problema de segundo orden es por el problema de saber quién es quién y qué pretende entre quiénes y quiénes estamos hay un montón de cosas implícitas pero yo los dejo como temario le puse los títulos y me guardo porque es poco el tiempo que queda adelante Juan gracias Mario querido obviamente que todas estas cuestiones suscitan una intervención mucho más amplia pero bueno también estamos medio dirigidos por el tiempo Gabriel te propongo lo siguiente de darle la intervención a Amado y si querés te doy un espacio final para hacer una intervención si se quiere de cierre ¿te parece? buenísimo Amado hola a todas y todos Gabriel ¿cómo va? le vas a tener que dar porque yo vengo con una pregunta no realmente no tengo las certezas tan tan profundas lo que sí me ha llamado me encantó tu exposición el orden la conceptualización y la profundidad me parece que agrega mucho para repensar todos estos temas pero en conversaciones que he estado teniendo estos últimos meses te diría con con personas que tienen una visión o intereses muy cercanos a Estados Unidos materiales y políticos y con personas que tienen su corazón y sus intereses políticos muy cercanos a China una idea que es un poco alarmante de los dos lados escuché que estamos entrando no en una disputa sino en una guerra por la supervivencia o sea como los dos campos empiezan a a percibir este momento como un momento bisagra me llamó mucho la atención porque tuve la suerte y la oportunidad de hablar muchas veces con el vicepresidente chino y él siempre me dio una perspectiva mucho más de mediano plazo por ejemplo cuando le fui a fondo con preguntas sobre Taiwán así que primero que pensás de esta cuestión de si realmente es un momento bisagra en una guerra por la supervivencia que un poco lo estuviste describiendo cuando hablabas del avance tecnológico la industria la necesidad de de insumos y uno piensa que claro las exportaciones de Brasil de minerales son centralmente a China no en las cuestiones que tenemos en el radar sino por ejemplo en las famosas tierras raras y en ese tipo de insumos que no aparecen tan seguidos en la prensa pero parece que son mucho más determinantes de la posibilidad del desarrollo tecnológico cercano este es un eje el otro que te quería preguntar porque bien definís que en estos momentos hay espacios para los pueblos que son capaces de generárselos en los países no centrales estoy totalmente de acuerdo con eso ahora Estados Unidos ha desarrollado una tecnología si puede llamarse así muy perversa muy efectiva y a la vez muy etérea que es la apropiación del campo de lo jurídico a escala global y te diría que hay una historia en esto o sea que hay una estrategia primero fue las cuestiones del narcotráfico que se juzgan todas en Estados Unidos y cuando se juzgan afuera también se vuelven a jugar en Estados Unidos que incluye un trabajo cultural a través del cine descomunal no hay narcos norteamericanos sin embargo todo se consume en Estados Unidos es muy extraño ellos que son los reyes organizacionales de todo que hayan dejado este campo orégano para el resto de la humanidad sobre todo si esa humanidad tiene cara de latinoamericano o del sudeste asiático hay una película que a mí siempre me impactó mucho que es Traffic una película que se desarrolla en San Diego donde son como tres planos al mismo tiempo la vida de la familia norteamericana la vida detrás de la frontera y la vida en la justicia y hasta el tratamiento de la luz y los colores es diferente en esos tres planos uno es acero grisáceo celeste que es la justicia implacable de Estados Unidos otra es la vida desordenada colorida y sucia del otro lado de la frontera y llena de colores hermosos y orden la vida de las familias norteamericanas aún cuando enfrentan la tragedia de la adicción pero bueno primero fue con el narcotráfico después fue con el terrorismo o más o menos concomitantemente después fue con el tema financiero donde podríamos decir que Estados Unidos es el gran lavadero global a través de sus bolsas donde la valorización no tiene nada que ver con el valor que crean esas empresas para las sociedades podemos ver el caso de Pampa Energía como uno de los más impresionantes Pampa Energía valía 8 dólares cuando terminó Cristina valía 65 en la mitad del gobierno de Macri y valía 10 cuando se fue Macri así que ahí tenés un lindo caso de corrupción pero también de demostración que la teoría del valor no está funcionando o que el neoliberalismo ha impuesto una teoría del valor trucha y finalmente avanzó en la justicia comercial donde el caso del FIFAgate Michael Especia a los que les gusta denostar a grondona tenía que ver con llevar el mundo del fútbol a los tribunales norteamericanos y y te diría que lamentablemente vislumbre lo que se venía en Sudamérica en una gira que hice por Centroamérica en el 2014 cuando vi el espacio que estaba teniendo Odebrecht en la obra pública regional y me parece que eso dispara la política de hoy se llama Loeffer pero de persecución a políticas y políticos de nuestro continente a empresarias y empresarios y a sindicalistas también ahora es muy difícil para mí imaginar cómo la indispensable y necesaria complementariedad que tenemos con la República Popular de China en esta etapa cómo podemos encontrar en este tema un una ayuda o al menos un equilibrio en un tema que tiene tanto que ver con una tradición institucional tan distinta van por ahí mis preguntas y mis preocupaciones Bueno Gabriel si te parece retomar todas estas cuestiones de Amado de Mario también algunas cosas pendientes que han quedado de Lili y si querés hacer una exposición final intervención más o menos retomando estas cuestiones a modo de ir cerrando el encuentro estamos ya sobre las 10 pero bueno hay tiempo suficiente como para seguir apreciando estas cuestiones Bueno Juan gracias Amado Mario dos fenómenos y bueno tiraron con munición gruesa así que igual que bueno Lili Ricardo temas pesados pero lindos coincido mucho primero bueno con la reflexión que hace Mario que enriqueció mucho la esta idea que me parece que nosotros tenemos que profundizar muchísimo más Mario ilustró con algunas pinceladas pero hay que profundizar mucho más que es que es la sociedad china cuál es el modelo chino qué es el socialismo qué es el mercado qué es el capitalismo yo creo que si algo han ganado los neoliberales es en definir economía de mercado es economía capitalista neoliberal y que encima nosotros reproducimos eso por lo tanto hace ocho mil años que la humanidad tiene o siete mil capitalismo neoliberal ¿no? de acuerdo a esa porque hace siete mil años que existe mercado como institución es una barbaridad y nosotros perdimos esa batalla bueno una tarea es recuperarlo y después confundir a su vez capitalismo con capitalismo financiero neoliberal o este formato del capitalismo pero eso de mercado siempre me llamó mucho la ascensión porque incluso el capitalismo en muchos sentidos diría Brodel es un antimercado porque necesita establecer cierto monopolio más en este capitalismo actual de grandes corporaciones necesita establecer monopolios para garantizar la acumulación ampliada de su capital entonces eso es clave y entender esta cuestión de que China en China operan distintas lógicas en este modo de producción híbrido pero el mercado las reformas de mercado de de Xi Jinping si uno las mira en profundidad podemos ver que son completamente distintas las reformas de mercado que nos recomienda el recetario neoliberal del consenso de Washington que implicaron la periferialización absoluta de América Latina y que fue parte de la retomada de la hegemonía estadounidense en la región y terminar de ganar esa guerra que va del 55 hasta los años 70 80 la economía por ejemplo en la agricultura la reforma del mercado de Vinciopin implicaron sí obviamente liberar precios arrendar de forma privada muchas más porciones de tierra generar economías de mercado a gran escala en ese aspecto pero manteniendo la propiedad colectiva de la tierra no existe la propiedad privada de la tierra agrícola en China y tiene un montón de instrumentos las comunidades y los estados para garantizar provisión de alimentos producción etcétera entonces fíjense esa combinación ahí mercado y lo mismo podemos ver en las transformaciones en la industria se dieron privatizaciones y se dieron procesos de modernización y racionalización pero en los cuales en realidad lo que se hicieron es fortalecer enormemente las empresas estratégicas estatales que hoy son 97 grandes conglomerados y están en el corazón de la economía china y lo que se hizo en todo caso va a ser que esas empresas estatales compitan en el mercado incluso compitan con otras empresas estatales de distintas regiones y comunidades algo que nosotros también podemos aprender para entonces combina una lógica de mercado para racionalizar procesos desarrollar ciertas calidades y precios y sobre todo pensando en el mercado mundial porque entienden ellos que esto funciona el capitalismo moderno la economía moderna funciona en relación a los precios del mercado mundial pero por otro lado combina la lógica estatal centralizada para la planificación y los planes quinquenales y la lógica comunal para garantizar el empleo los procesos de reforma de mercado fueron siempre garantizando empleo y por eso fueron tan importantes las empresas de pueblos y aldeas entonces esas lógicas más un sector capitalista que funciona que sobre todo fue la diáspora china de la revolución que volvió a cerrar esa burguesía nacional pero otra cosa que es central para entender el capitalismo el capitalismo no es un conjunto de relaciones económicas el capitalismo es cuando la gran burguesía el gran capital se hace con el poder del estado y orienta al conjunto de la sociedad a la acumulación sin fin del capital por eso Perón decía que el justicialismo no es un capitalismo con razón no es un colectivismo pero no es un capitalismo porque el poder del estado no está en manos del capitalista aunque existan capitalistas después bueno podemos discutir en qué medida eso se dio o no se dio o en qué medida eso lo podemos estar así o no se puede discutir estas abiertas discusiones o esa tensión entre las tendencias burguesas y las tendencias populares del movimiento pero sobre todo es eso y vos no ves una clase capitalista que domine hoy por hoy el estado chino y de ahí se conforma este socialismo de mercado que bueno Mario desarrolló mucho pero simplemente también tiró algunos títulos algunas cosas para entender un poco el modelo o decir también por ejemplo esto que dijo Mario hasta incluso dicho por Osvaldo Rosales alguien de la Cepal un desarrollista que ve a China con los ojos del occidente en su último libro creo que se llama el tiempo chino en unos capítulos está destinado a ver cómo hay seis líneas adentro del PC chino porque son las que se conocen hay por lo menos identifica otros identifican siete, ocho seis líneas políticas distintas y vos en China podés encontrar hasta neoliberales seguidores de Hayek en puestos importantes de de la administración de las empresas y la asesoría para las empresas estatales hasta bueno la nueva izquierda que se volvió dominante con Xi Jinping hubo un cambio muy importante con Xi Jinping que no es nosotros no vemos nada de eso vemos como que todo igual el Hu Jintao Xi Jinping no son igual y fue un cambio fundamental que tiene que ver mucho con esas transformaciones post 2012 y por eso se triplicó el salario mínimo post 2012 y se encaró mucho más fuerza de la transición energética por el problema ambiental tiene que ver con muchas luchas de los trabajadores urbanos chinos muy importantes de huelgas de luchas que están invisibilizadas nosotros creemos que es un monolito china y que no pasa nada bueno dejo ahí y me refiero a lo que decía Amado que también es como otro tema central entender que nosotros y yo por eso me insisto con esta cuestión nosotros pasamos de una etapa de crisis y hegemonía a caos sistémico en términos de Giovanni Arrigui este gran pensador italiano del sistema mundo yo no tengo no es que comparto toda la visión con él bueno murió hace varios años ya pero sí me gusta esta categoría de ver estas transiciones este proceso de caos sistémico caos sistémico es lucha lo que predomina es la guerra la guerra y la crisis es lo que predominó en 1914 1945 o hasta la guerra de Corea en el 53 pero sobre todo hasta el 45 ahora bien el tema es que esa guerra yo lo que veo más difícil en esta lucha por la supervivencia es que adopte formas de guerra convencional mundial a gran escala por la destrucción mutua asegurada porque no se puede garantizar en ningún bando un posible triunfo de esa guerra y también me beneficia el formato de nueva guerra fría lo que para mí se va a acelerar enormemente es la ciberguerra se va a acelerar fuertemente obviamente la guerra de información las guerras no convencionales las operaciones de inteligencia revoluciones de color bueno un conjunto de formatos híbridos de la guerra y eso se va a acelerar uno ve claramente como hay un cambio de actitud tanto que bueno vos lo decías Amado que aparte tenés mucha información tanto de un bando como del otro ya se venía madurando eso por 2014 y quedó claro post pandemia porque post pandemia ya China no acepta ninguna imposición por parte de Occidente ni siquiera discursiva ni siquiera porque se ha pasado a paliar también en ese plano o sea cuando en la reunión la primera reunión de la administración Biden con los chinos que salieron a no a marcar esta cuestión de la violación de derechos humanos en Hong Kong en Xinjiang acá y allá los otros le dijeron ustedes no pueden hablar del derecho humano teniendo los problemas de racismo violencia policial o Guantánamo y se lo dijo Putin también ahora en la cara como diciendo ya no hablemos más o sea no tenés ninguna superioridad moral pero ya lo decimos o sea lo ponemos de manifiesto pero incluso pasa cuando el hijo de Bolsonaro se pasó de rosca en esta cuestión anti-China tuvo que como decimos acá retroceder en changleta Bolsonaro y salió muy fuerte el embajador chino en Brasil entonces ya no se acepta esa superioridad se va a agudizar esta guerra está claro lo que yo no veo todavía con claridad es el resultado de esta agudización es un problema por eso estas transiciones surgen las grandes esperanzas y las nuevas formas de vida o los grandes monstruos los fascismos los nazismos las grandes carnicerías las crisis esos son los dos contrastes porque bueno estamos pariendo lo nuevo ahora no se ve tan claro el resultado lo que sí uno puede asegurar que ya no hay primacía estratégica occidente de Estados Unidos que por ejemplo si bien China tiene una debilidad en conductores por otro lado tiene una tremenda capacidad en tierras raras y eso lo necesita Estados Unidos porque lo necesita el complejo industrial militar de Estados Unidos necesita tierras raras para producir un conjunto de componentes y armas que son centrales para el siglo XXI ya los rusos le demostraron a un conjunto de barcos del Mediterráneo y en el Mar Negro que con un impulso electromagnético ellos pueden dejar fuera de combate tecnología naval de última generación de Estados Unidos incluso Estados Unidos reconoce que perdió la primacía en el Pacífico Occidental como les decía y la capacidad misilística de China puede desarticular no solo lo que tiene Estados Unidos en Okinawa sino incluso en Guam entonces y yo no creo que en Taiwán los chinos pisen el palito de ir a una guerra convencional me parece que van a seguir procediendo como hicieron otros territorios como contiene Afganistán es decir un conjunto de condicionamientos de entrelazamientos te comparto en este punto lo que me expresó yo hice todo un desarrollo como si entendiera el tema y me dijo no pero eso ya está resuelto le digo pero cómo está resuelto si se acaban de cagar a cañonazos en las tres islitas esas que hay no no eso termina como como Hong Kong en 50 60 años está terminado o sea que para el tipo estar resuelto era ya no le ocupaba la cabeza y es que si vos ves la asimetría de cada lado incluso la dependencia de las empresas taiwanesas de la China continental es enorme entonces ahí también hay una interlación completamente a ver China puso dos ADIZ A D I Z que son zonas de reconocimiento de información y ataque temprano en temas aeronáuticos puso una primera ahí en el mar de China a la altura de Taiwán y que abarca hasta hasta Japón donde hay conflicto también territorial por las por las islas Senkaku según Japón y ahora después de la pandemia puso una en el mar del sur de China y no pudieron hacer nada contra eso o sea uno no ve si le dijeron los derechos humanos le incentivan el movimiento de protesta de Hong Kong pero ese movimiento de protesta es muy escuálido o sea no tiene no ha agarrado en la masa o sea por lo que me dicen incluso gente que conoce que informa de allá o sea tengo colegas ¿no? que estuvieron incluso en Hong Kong en la protesta y dicen eso es mucho o sea lo levantan lo levantan lo levantan como una primavera árabe con alguien enfrente claro y le falta gente un invento que tiene un contendiente claro le falta mucha le falta mucha gente y este cierre por ejemplo el otro poco de inestabilidad que es Xinjiang al occidente de China que es justo una provincia clave por la nueva ruta a la feda esta situación de Afganistán y este acuerdo con Pakistán y con Irán desarticula mucho lo que se le pueda meter por ahí de islamismo radical por eso bueno dicen que hay campo de concentración esto y otro pero entonces yo ahí veo si pasamos a esa fase es central tener que estamos en esa fase porque también es por lo que nos toca a nosotros porque todo lo que hagas estás en esa fase de guerra mundial hibrida con lo cual cada decisión que vos tomes tenés que saber que estás en eso porque es como la van a interpretar o los cachetazos que vas a recibir o que implica cada decisión cada jugada para mí eso es claro para entender el quiebre en 2014 en América Latina y para entender un conjunto de procesos yo creo que pros Ucrania el mundo cambió porque lo que venía solapado de competencia entre potencia pasa a ser de forma directa pros Ucrania y la extensión en el mar del sur de China y cuando nosotros hicimos por ejemplo la cumbre de los BRICS cuando se hizo en fortaleza la cumbre de los BRICS en 2014 pos Ucrania y Brasil adhirió junto y estaba Argentina atrás bueno vos sabes más pero con el fondo de los BRICS el banco de los BRICS la posible BRICSA que con Argentina incorporándose el desarrollo de UNASUR todo un conjunto de procesos también se aceleró la respuesta la reacción la reacción y fue evidente porque también se armó una suerte primavera en Brasil lo de Nismaracá hubo todo un conjunto de hechos toda la corrupción la pandemia de corrupción lo que vos marcabas de Odebrecht eso yo tengo bastante más investigado digamos incluso porque dirigí una tesis de una chica que trabajó el tema y todo lo que fue la guerra económica para desarmar el núcleo productivo de Brasil fue tremendo yo lo trabajo incluso en un laburo sobre lulismo y todo ese proceso en Brasil ahí hubo directamente y ahora aparte salió toda la luz donde jugaba Moro entonces eso está bastante claro quedate tranquilo que si le ponen ganas acaba de pasar lo mismo hay que ponerle ganas claro el gran tema es que también yo veo porque a veces se magnifica el poder así todo no pudieron construir una hegemonía así todo eso se desarmó entonces ahí también uno ve cierta debilidad así y se desarmó incluso el monopolio jurídico que vos contabas que ellos lo fueron construyendo construyendo y tienen un conjunto de herramientas para construirlo pero también uno ve que eso por momentos se les escapa se les desarma porque también ahí tienen un problema no solo con China con Rusia también con la India que hace su juego con Turquía que hace su juego y el eje Franco Germano también hace su juego así es no es que todos están haciendo su juego y la fractura interna ellos hacen que a veces vos tengas ciertos acuerdos tácticos con uno y con otros no entonces es todo más complejo porque si eso fuera un monolito sí hay menos chance de que uno avance pero como eso es más complejo y hay muchos jugadores me parece que eso es central y yo creo que me voy a referir a dos cositas más que tocó Amado porque después hay un montón para seguir tocando pero a ver eso es lo que hacen con los financieros obviamente ahora lanzaron post 2014 también barrar todo el tema de paraísos fiscales para quedarse nada más con los anglo anglo estadounidenses es que los únicos paraísos fiscales los monopolicen ellos no puede existir Suiza no puede existir Uruguay no puede existir Panamá ni siquiera la burguesía local le da el manejo porque aparte de última los controlan si te mandas alguna y no dependes te saco toda la luz también además de manejar el dinero global y también eso les dio una capacidad para seguir impulsando esta cuestión de el bombeo financiero el bombeo financiero para de alguna manera zafar la crisis financiar los déficits estructurales que tienen ¿no? Capidad ahora lo que vos decías este capital ficticio pareciera y los precios que manejan las acciones romper la ley del valor pero en realidad también si uno observa y bueno podemos analizarlo ¿no? motivo de educación también uno puede observar cómo y desde la ley de valor hay una transferencia de valor mediante esta política de precio o sea ese capital ficticio tiene la posibilidad de acumular y por lo tanto absorber se compensa la absorción de excedente el gran problema de eso es que es tremendamente inestable porque cuánto vos tenés empujás capital ficticio lo haces por momentos prácticamente volar por fuera de toda economía real pero por otro lado no se despega eso porque esa es la ilusión que se genera del capital ficticio porque por otro lado absorbe ganancias reales de la economía real porque de algún lado tienen que presionar para que haya ganancias reales y eso absorbe ganancias de trabajadores productores de su propio país de los aliados y del sur y eso genera inestabilidad porque está este proceso de desigualdad justamente ahí hay una de las claves porque la teoría del valor se ha convertido en un mecanismo de extracción de valor no de generación de valor y eso genera inestabilidad monstruosa y otra cosa que han bloqueado ellos de la resolución que tiene el capitalismo para funcionar o sea de todo hegemón en declive como Holanda en su momento o Gran Bretaña son grandes acreedores y exportadores de capital y capital que ya no se puede acumular en sus territorios norte global en sus colonias directas la exportan a otras colonias y hay una gran exportación de capital sobre acumulado financiero ellos bloquearon eso también para no favorecer a los emergentes han logrado bloquear pero el bloqueo de eso genera otra inestabilidad sistémica también porque estás impidiendo la solución espacial a la crisis capitalista está bien vos con financiamiento lo vas zafando pero bueno esa es una burbuja que de alguna manera hay que ver cuánto la pueden cuánto la pueden contener yo insisto en que igual la resolución económica tiene que ver más con la geopolítica porque en realidad ellos tendrían que ganarle a China obligar a un proyecto de privatizaciones de todo apertura económica las reformas neoliberales y solucionar esa crisis subsumiendo a China a Rusia a la India América Latina todo lo que pasa es que tienen que imponer su proyecto y su regla de juego si no no te invierten o sea si no no pueden solucionar esa crisis y eso acumula a la financiarización entonces ahí yo veo que hay como una situación contradictoria en términos de que eso le permite una solución temporal pero por otro lado les agrava la crisis es como un paradojal ese ese proceso entonces no sé cuánto puede aguantar sin subsumir a los emergentes porque tendrían que lograr subsumir a los emergentes y ahí encontrar a partir de eso una solución todavía no pueden y bueno es cierto que te golpean que nosotros tengamos la actual PBI que tenemos es un golpe que sufrimos ¿no? lo destrozaron también nuestros salarios en dólares pasaron a estar a la mitad o menos pero bueno no está muerto quien pelea volvimos a reaccionar y estamos otra vez en la pelea volveremos a pelear de donde sea bueno Gabriel vos sabés que yo por lo general suelo hacer el cierre de la charla agradeciendo desde ya tu enorme predisposición y tu enorme intervención pero quería dejarle a Edgardo Moca que quería hacer un cierre simbólico sobre todas estas cuestiones y también sobre un sentimiento popular que viene desarrollándose en el chat Edgardo bueno en realidad ya lo dijiste vos porque no no yo no dije nada te dejó pero te cagó primero sí 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 pero está bien con Juan con Juan nos entendemos y nos creemos siempre bromeamos pero siempre mantenemos una dupla de acero no yo quería sinceramente Gabriel en nombre de los concurrentes de los organizadores pero sobre todo también de los concurrentes decirte que ha sido una jornada muy especial para nosotros que tenemos la sensación de estar frente a un universo que si bien cada uno de nosotros o algunos de nosotros tenemos por nuestro interés por nuestras tareas tenemos contacto tratamos de averiguar de organizar conocimiento sobre estas cosas la exposición tuya tiene un alcance y un nivel que hace que una masa de chateadores esté de alguna manera exigiendo que te tengamos más seguido entre nosotros y yo te lo transmito con toda humildad y sin querer comprometerte o sí pero creo que vamos a tener que armar escenarios para seguir esta conversación porque ha abierto yo creo que ha abierto una cantidad de cuestiones que son de enorme valor de enorme valor aparte del valor global mundial del análisis para nuestras propias tareas políticas tener este tipo de insumos es esencial así que te agradecemos mucho y te esperamos te esperamos siempre por acá bueno no si tomo la bueno primero les agradezco profundamente y me encantan me encantan estos espacios uno siempre aparte dice que lo que bueno lo investiga y todo lo que motiva el estudio es que sirva para algo y sobre todo para para los los intereses populares así que si si sirve para volcar nuestro espacio y generar debates y y bueno aportar una alegría enorme y y buenísimo es un gran espacio con referentes yo he estado en alguno que habló Amado que se hizo acá en la regional La Plata que Revenza Ema un amigo que me entré a escucharlo un amigo acá de la de la Facu me encantó después bueno lo perdí pero es clave ahí está Ema grande Ema aviso Gabriel que acá cagaste porque sabés cómo entras pero no cómo saliste vas a tener que quedar ya está comprometido cerramos la puerta buenísimo y nada lo felicito por el semejante espacio y que es fundamental para resolver lo que viene que tenemos que resolver la la encrucijada que se nos viene en esto que charlamos la segunda ola que bueno todavía no está muy consolidada está ahí queriendo emerger así que genial y bueno compañerazos compañerasas es un placer muchos los he leído seguido escuchado muchas veces así que un gustazo bueno muchísimas gracias Gabriel en defensa mía yo no lo hubiese hecho tan bien como lo hizo Edgardo pero bueno me date la mirada bueno agradecimientos a todos a Gabriel por su participación por su enorme participación y predisposición y bueno saludarlos a todos y a todas y encontrarnos nuevamente invitarlos a encontrarnos nuevamente el jueves que viene beso enorme y será hasta la próxima nada